Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, UNETI, Vanguardia Educativa. Universidad Internacional de las Comunicaciones, Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Lo importante aquí es la ecuación matemática de el Petro. Esta ecuación es importante porque fíjense que nos da entonces que el Petro tiene el precio del Comodity del Petróleo. Entonces, ese factor que nos dice que el 50% del Petro tiene su respaldo en Petróleo, el otro 20% expresado en el Comodity del oro, el otro 20% expresado en el hierro y un 10% en diamante, que es el material precioso que está ahorita causando furor en el mundo como activo refugio. Y aquí es donde está realmente el factor de lo que muchos se preguntan, si la bajada del Petróleo afecta la cotización del Petro, y eso lo vamos a revisar más adelante, si eso realmente afecta. ¿Por qué nos dice que el valor del Petro, que dice nuestra divisa, moneda digital, estará anclado al valor de la cesta venezolana de Petróleo? Análisis de las series de tiempo del valor de la cesta venezolana de Petróleo, lo ubican en un promedio de 60 dólares por barril. Pero el Petróleo es un Comodity de alta variabilidad. El mercado de este Comodity es global, y no solo participan quienes consumen y producen petróleo, sino también agentes especulativos en el mercado de futuros y derivados vinculados al petróleo. El precio, por lo tanto, no solo refleja los aspectos de la economía real vinculados al petróleo, como el consumo estimado de combustible, la temperatura invernal en Estados Unidos, o las estimaciones de reserva, sino que está afectado por los movimientos especulativos de este mercado. Por ello, el precio del petróleo es el más oscilante de todos los Comodity, como lo demuestra el hecho reciente de que fue capaz de saltar de 12 dólares el barril en 1998, a 109 dólares en 2012, y de esto más a 26 en 2016, y este 2020 a menos de un dólar. ¿Qué sí afecta la cotización del petróleo? Claro que afecta, como está afectando la crisis mundial de la economía, porque lo que hay es el desgaste de un nuevo modelo económico que ya se venció, que ahora se está construyendo un nuevo modelo económico con la tecnología, con la inteligencia artificial, con el algoritmo matemático. Y que aquí lo importante es que nos dice que el petróleo, como tiene un respaldo del 50% en la cotización del petróleo, pero a su vez tiene como refugio otros Comodities, como el oro, que no se ha depreciado, como el diamante y como el hierro. Entonces, bueno, de allí a donde hay la balanza de equilibrio que el petróleo tenga ahorita por lo menos esa tranquilidad de que no va a ser afectado totalmente en su valor. La depreciación que tiene ahorita mayormente es por la usabilidad, no por los precios bajos del petróleo, porque el petróleo ha estado anteriormente, el año pasado, y el petróleo seguía igualmente depreciando. Entonces, es un tema de usabilidad y esos son valores referenciales. Cuando digo que son valores referenciales, es que estos valores se pueden, y así lo establece el papel blanco, se pueden justamente crear otras ecuaciones para que si el petro se llegase a afectar, como se está afectando ahorita por la cotización del petróleo, busquemos en el oro o en otros Comodities justamente el equilibrio para que entonces no se afecte como en principio se buscaba o se entendía de que si bajaba la cotización del petróleo, entonces el petróleo no valía nada. Totalmente alejado de la realidad, porque aquí explica muy bien la ecuación matemática, donde el valor del petróleo llegase a cero como donde está, pues otros Comodities le dan las fortalezas de equilibrio para que justamente el petróleo no pierda su valor que está estimado en el papel blanco. Las emisiones de la distribución del petro. Aquí nos dice que el 51% del petro emitido en la primera emisión quedará bajo reserva. Esta reserva le corresponde a la tesorería de crédito activo. Y estos son los fondos recaudados en la primera emisión. Yo les invito pues a que todos desde la página del petro, ustedes puedan descargar su papel blanco y de allí usted puede ver las estimaciones del estudio de lo que aquí hemos estado hasta ahora colocando como instrumento del conocimiento. Y ustedes puedan ver que en esta descripción técnica nos dice que el desarrollo del petro en su tecnología tiene pues un algoritmo de verificación post-pode. Esta es la parte o la descripción técnica donde nos dice que la moneda digital desarrollada y respaldada por el Estado venezolano se denomina petro. Fíjate que es importante. Dentro del debate de la depreciación del petro han creado las redes sociales. Cualquier tipo de crisis, vamos a decirlo así, de manipulación de la información. El Bitcoin, los defensores del Bitcoin que atacan al petro han creado matrices diciendo que el petro no tiene ningún valor porque el petróleo se bajó menos cero. Pero lo que no dicen ellos es que el Bitcoin llegó a 20 mil dólares y después bajó a casi 3 mil a 2 mil 900 dólares. Imagínense lo que eso conllevaría que el petro fluctúe de esa manera y de esa magnitud. Pero esos defensores del Bitcoin que atacan al petro no dicen eso. Dicen que lo mejor que el petro es Bitcoin. El Bitcoin es muy agresivo en sus fluctuaciones. Hoy estamos fluctuando un Bitcoin a 7 mil y mañana puede estar en 2 mil. Así de agresivo es. Entonces vienen a atacar al petro que tiene un valor estable porque es dinero fiat. El Bitcoin en sí es dinero fiduciario porque es por la confianza, no lo respalda nada. Aquí nos dicen que el petro es respaldado por el Estado. Entonces la pregunta es ¿qué falta entonces para madurar al petro? Bueno, nos falta es justamente que le demos usabilidad. Usabilidad al petro. Para que entonces dentro de la usabilidad todos los actos económicos veamos al petro como el activo refugio del bolívar. Que si yo tengo bolívares me voy a refugiar en el petro. Y a su vez teniendo yo petro me genera estabilidad para la compra o adquisición de materia prima. Que me la vas a asignar el mismo Estado como está la economía actualmente. Si yo quiero en Monaca que es molino que hace el proceso de refinación del trigo o del trigo. Para todo el sector de panificación o de proceso de harina de trigo para el hogar. Este proceso de materia prima siempre nos ha importado el Estado. Le trae los buques. Entonces como te asignan en la materia prima el Estado debe garantizar entonces la convertibilidad del petro a divisa. Porque tiene esta capacidad. Pero el petro mientras no tenga esta usabilidad en la industria, en el comercio. Muy difícil entonces que el petro consiga su valor. Porque quien tenga la liquidez en divisa de darle salida al petro va a colocar sus condiciones de apreciación o de valor del petro. Que es lo que está pasando ahorita. Quien tenga bitcoin, quien tenga divisa y usted tenga el petro. Que es lo que está pasando. Muchos comerciantes comenzaron a recibir el petro. Y querían convertirlo en divisa para poder importar o pagar algunos bienes y servicios que lo están cobrando en divisa. Pues no conseguían salida. Y si la consiguen le ponen el precio que el comprador quiera. ¿Por qué? Bueno porque no hay la usabilidad. No hay la confianza dentro de los actores económicos para poder tener dentro del petro el activo refugio. Y eso se tiene que lograr en poco tiempo. ¿Qué más? Entonces que el algoritmo del petro tiene un algoritmo X11. Y está alojado en el GIFT PUT. Que es donde mayormente se han alojado la mayoría de las criptomonedas. Tiene su propia blockchain. Y nos dice pues que tiene el explorador de bloques del petro.gob.b. Donde vamos a revisar todas las transacciones. Nos dice también que bueno el tipo de verificación es POST y POST. Y la unidad mínima es MPTR. Que es MENET. Y nos dice aquí entonces que la función criptográfica del algoritmo X11 garantiza un alto nivel de seguridad en la cadena de bloques. Al involucrar 11 rondas hash tales como estos son un lenguaje de programación. Para los que son programadores conocen muy bien estos lenguajes. Y aquí está toda la descripción técnica que ustedes pueden descargando el papel blanco como tarea. Pueden profundizar en el contenido del conocimiento. Estudiarlo porque es un deber para poder argumentar justamente el proyecto del petro. Esto es lo que nos dice del papel blanco. Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Internacional de las Comunicaciones Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática UNETI Vanguardia Educativa Universidad Internacional de la Educación Universitaria 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 ¡Gracias!